Ahora nos llevo en la sangre, yo nos llevo en el corazón Soy el barrio de la boca y siempre te voy a seguir Me llaman asando las partes, la buena ya van a vivir No somos como la academia, no somos como el Señor Ahora nos llevo en la sangre, yo nos llevo en el corazón Soy el barrio de la boca y siempre te voy a seguir Me llaman asando las partes, la buena ya van a vivir No somos como la academia, no somos como el Señor A boca nos llevo en la sangre, yo nos llevo en el corazón Soy el barrio de la boca y siempre te voy a seguir Me llaman asando las partes, la buena ya van a vivir No somos como la academia, no somos como el Señor A boca nos llevo en la sangre, yo nos llevo en el corazón Soy el barrio de la boca y siempre te voy a seguir